El último de los dos Todos tus amores murió Loco aquel que nunca te olvidó Hoy, te mando estas veinticinco rosas Dímelas, mujer, no digas no Bones, agua, fresca, no cajo Llévalo a tu muro, junto a tu cama Y así entre frío tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama Bones, agua, fresca, no cajo Más por lo que quieras, sé discreta Si alguien te pregunta de eso Tú sabrás si escondes mi tarjeta Más por lo que quieras Seguen ocupadas con tus cosas Y perdóname si en algo interrumpí Hoy matándote estas veinticinco rosas En las horas que a diario pienso en vivir Y perdóname si en algo interrumpí 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 Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Por mi agua fresca nunca Más por lo que quieras se discreta Y si alguien te pregunta de quién son Tú sabrás si escondes mi tarjeta Más por el miel